Echeverría de muy buen partido, el chavo lo está pidiendo adelantado, por eso en cara y va Echeverría, 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 Echeverría ¡Gol! ¡Dicha carita! El gol lo hizo Mariano Echeverría poniendo el partido 1 para Chaca, 0 para Huracán, dije gol, disculpen ustedes ¡Golazo de Echeverría! Atención productores, se corrió toda la cancha el número 2 de Chaca, rompeó la línea defensiva de Huracán definió, como no lo pudo hacer nadie en este partido pide gol de la fecha, ¿eh? Golazo del número 2 de Chacarita, una de las figuras del equipo de Gamboa lo lamentable es que el reglamento dice que hay que amonestarlo por sacarse la camiseta hay que felicitarlo por el gol que hizo increíble el número 2 un relator una vez por un gol similar dijo, chau, buenas noches sí, 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 sí Arauco por eso mismo y con un jugador que juega en la Saga Central Medero por eso mismo no se vaya Shin Cup, porque no me deje relatar, por favor ¡Golazo de Echeverría!